Te ofrezco un amor sincero Que no naufrague en el mar Te ofrezco el azul del cielo Mi paz y mi consuelo En tus horas de soledad Te ofrezco un amor sincero Mi paz y mi consuelo ¡Gracias! 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 Y confies con mis sueños Mis alas en vuelo, ay que más yo te puedo dar Amor del bueno que no se lo lleva el viento Y que se lleva por dentro y que no se puede borrar Amor del bueno que no se pierde en el tiempo Y es puro sentimiento lo que te puedo yo dar